Buenos días, estamos en Candinamia un año más, Candinamia 2011, y hemos venido con Noticias de Calle a saber si sois buenos reporteros. Esta es una muestra de los futuros reporteros de Noticias de Calle. Hoy en Candinamia, los jóvenes de Cantabria queremos que se nos oiga bien. Alto, y si quieres unirte, ven y participa. Buenos días, ¿te gustaría viajar a algún país? A veces. ¿Te gusta esta exposición? Yo, la verdad, es que con mis hermanas, sí. ¿Qué preferirías de tu partido político? ¿Te gustaría qué partido político te gustaría? Me gusta mucho el rojo. ¿Qué progada de televisión te gusta más? Por las mañanas. ¿Más? ¿Otra? ¿Y Santander? ¿Cuánto hace que has venido a Santander o naciste aquí? De vez en cuando. ¿Otra? ¿Otra? Que estoy en la parcela de Miller y estoy mirando la... que iba a ver la parcela. Sí, vale, vale, vale. ¿Tú has estudiado en algún instituto? ¿Cuál? Siempre. ¿Y te gusta estudiar? Mis hermanas, poco. ¿Y te gusta el ambiente que hay por aquí ahora? Pues me pica más el derecho, no sé por qué. ¿Con este sol que hace y mucho calor? ¿Te gusta ir a la playa? En el médico estoy bien, la verdad. ¿Y de viaje? ¿Te gusta ir mucho de viaje o cómo? Soy de Coca-Cola más que de Fanta, ¿eh? Ah, a mí también. Y estamos aquí en la inauguración de esta peluquería y me han puesto así para patrocinarlos. Hola, ¿te gusta el grupo Rulo y la Contrabanda? Pues soy más de Buenafuente. Ah, ¿y te gusta ir a la playa? Yo en el médico voy bien siempre. ¿Y el botellón? La verdad es que los micros me dan mucho miedo. ¿Sí? ¿Y has estudiado en la universidad? Bueno, en primavera suelo hacerlo, lo que pasa que ahora en verano... bueno, más en invierno. ¿Y cuántos años tienes? Los mismos que tú. A ver. Ayer en el parque de Cabarte, ¿no? Tienes que hacer gestos, ¿eh? Sí. Los leones... Han salido de sus jaulas... Mordiendo los barroces. La gente corría gritando... ¡El león, el león, el león! Y los favoritos... Sí. Con tanto ruido despertaron a las avestruces. No sé cómo hacen las avestruces. Se corrían como el viento... Para ayudar a sus amigos felinos. ¡Miau! ¡Miau! Sí. Sí. Muy buenas. Estoy aquí para hacerte un pequeño cuestionario sobre... ¿Qué te parece la nueva ley de los 110 kilómetros por hora? Pues a veces en verano. ¿Y pasas mucho calor? Los codos, la verdad, es que no me suelen picar. A ti no lo sé. ¿Te echas algún tipo de crema? Pues la verdad es que Merche sí. ¿Y Merche, que es tu amiga? Pues con mis hermanas me llevo bastante bien. Ah, ¿qué tienes de hermanas? La verdad es que en verano a veces. ¿Y en invierno? No, soy más de buena fuente, la verdad. La pobreza. La noticia es que se van a construir en Cantabria 1.500 viviendas sociales para jóvenes. Se van a acabar en tres años. Y ya está. Esa es mi noticia. Allí en el parque de Cavarcelos, los leones han salido de sus jaulas. Puedes hacer ruido si quieres. Mordiendo los barroques. La gente corría gritando y despavorida. ¡No, Dios mío! Con tanto ruido despertaron a las avestruces. Corría como el viento para ayudar a sus amigos, los heridos. ¡Bravo! Estamos en abril y hoy es el tercer día de... que hace solo en Santander. Que no se ha salido de la tele. ¡Oh, sí! Como iba diciendo, es el tercer día de abril, que hace calor en Santander, hace un día de verano, y esto seguirá pasando durante dos días más. Gracias por ver el video.